Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, alcalde del municipio de Acuña, expresó que espera trabajar de una manera coordinada con el nuevo gobernador Manolo Jiménez Salinas. El funcionario militante de Morena explicó que tuvo una buena relación con Miguel Ángel Riquelme Solís y no duda que siga así con el actual gobernador. En un congreso que era de mayoría opositora, todos le apostaban a que no íbamos a avanzar en los temas que a todos los coahuilenses les interesaban y sin embargo tuvimos la madurez política para dejar de lado nuestras diferencias, sumar coincidencias y trabajar en equipo por Acuña, por Coahuila. Y en ese sentido vamos a hacer lo mismo con el ingeniero Manuel Jiménez también. Hemos tenido ya algunas reuniones en las que hemos ya abordado los temas que requerimos en el municipio de Acuña. Tiene una visión muy clara de cuáles son las necesidades de nuestro municipio. Y bueno, esperamos ya en las próximas semanas poder sentarnos con su nuevo equipo de trabajo para ir aterrizando cada uno de estos proyectos. Informó Panel Lace 13, Ariadne Esquivel.